El equipo de PLOS TV se trasladó esta vez hasta el Hotel Intercontinental a celebrar los 20 años de nuestros hermanos FM Corazón en la conferencia, la conferencista internacional Ada Suárez Reques, celebrando también el Día de las Madres. Veamos todo lo ocurrido. En un ambiente muy ameno se llevó a cabo la celebración de los 20 años de FM Corazón y de igual manera se festejó con las Madres este 3 de Diciembre en el Hotel Intercontinental, una conferencia dirigida principalmente a mujeres a la que también asistieron hombres fieles oyentes de la estación. De esta manera FM Corazón cierra el año 2018 y qué mejor forma que hacerlo con sus fieles oyentes. Hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestra conferencista internacional Ada Suárez Reques. Fuerte el aplauso. Ella es psicóloga. Yo tengo que llevar la psicología a la calle. Rompió los esquemas de la psicología. La psicología no puede seguir siendo algo privado, tiene que ser algo público. Música o terapeuta. Pensé en la música porque todos somos seres musicales. Llevando la música a otro nivel. Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Abogada. Dios nos quita lo malo para darnos lo bueno. Y a veces nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Facilitadora en resolución de conflictos. Lo primero que tenemos que hacer es erradicar por completo de nuestra mente la palabra problemas. Cambiando la vida de las personas. Los sueños son para gente con coraje. Para gente que no se desanime. Creando un fenómeno en Facebook. Más de 100 mil visitas en su página Cuentos de Ada. Decisiones contundentes. Y tú sabes a qué le debería estallar miedo a no comenzar a vivir. Tocando las emociones. Voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Un aplauso para Dios. Con ustedes, la psicóloga Ada Suárez Enriquez. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos. Es para mí un inmenso placer poder estar aquí con todos ustedes. Quiero, en esta gran oportunidad, decirle algunas cosas a mi maravilloso público panameño. A mi gente hermosa de Panamá. Agradecerles el respaldo. Y yo he tenido la posibilidad de vivir en varios países por razón de estudios. Viví en España, en Suiza, en Canadá, en Brasil y en Alemania. Y quiero confesarles que una de las mejores cosas que le ha podido ocurrir a mi vida ha sido vivir en Panamá. Y quieren saber por qué. Porque el panameño es noble. Tiene un corazón muy puro. Cada país tiene su grandeza, sus cosas buenas. Pero yo estoy oficialmente enamorada de Panamá y su gente. El panameño, cuando conoce sus, tus intenciones, no te hace amigo. Te hace parte de su familia. Un momento muy amena se vivió entre los radios escuchas de la emisora hermana FM Corazón en compañía de la conferencista internacional Ada Suárez Reques. Celebrando el Día de la Madre y dicho se de paso los 20 años de FM Corazón. Bueno, definitivamente yo escucho FM Corazón creo que desde sus inicios. Porque es una emisora que llena, que llega al alma, que su programación es perfecta. No puedo decir otra cosa que no sea todo bueno en virtud de que las personas que necesitamos esa paz, ¿verdad? Nos transmite paz, alegría y nos transporta a las cosas lindas que debe siempre existir en la vida. Sí, definitivamente sí. Hacen falta muchas más emisoras como esta. Realmente Panamá se quedó sin emisoras románticas y eso es lamentable. Nos adolecemos mucho de medios de comunicación que tengan ese matiz y especialmente cuando se trata de música que llega al alma y que desestresa porque ahora nosotros en un país tan agitado como Panamá necesitamos eso, bajar las tensiones y FM Corazón ofrece una alternativa excelente. No me siento contentísimo, sobre todo de formar parte de lo que es esta estructura romántica que es FM Corazón, el lenguaje del amor, que inició ya hace 20 años y parece que fue ayer, como dice la canción. Estamos sumamente complacidos de toda la aceptación que ha tenido el público y de mantener esta emisora en el primer lugar en el corazón de todos los panameños y forasteros que también nos visitan regularmente, manteniendo una programación 100% en español y con buen contenido. De verdad, muy emocionado, muy honrado de pertenecer a esa increíble emisora. Trabajamos para los enamorados, a aquellas personas que sienten el amor brotar por los poros. Nos encanta trabajar para FM Corazón. He tenido la suerte, la honra de ser locutor de FM Corazón desde hace 18 años más o menos. A todas las promociones que usted escucha por la radio, pasan antes por mí. Así que tengo el honor de ser el locutor de esas promociones. Y me siento muy honrado, muy contento de saber que tenemos un público maravilloso aquí en Panamá. Muchísimas gracias por toda la dedicación, por todo lo maravilloso y por esta gran oportunidad. Y por una emisora que de verdad toca el corazón de todos. Esto es una demostración de este público que lo que se hace con afecto, produce efecto. Un aplauso para FM Corazón. Y esto fue todo lo que ocurrió en la conferencia de la conferencista internacional Ada Suárez Reques celebrando los 20 años de FM Corazón y el Día de las Madres. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairi Miñán, PLOS TV. Le deseamos un feliz cumpleaños a FM Corazón, el lenguaje del amor. FM Corazón, el lenguaje del amor. FM Corazón, el lenguaje del amor.